Música Ángel Sánchez es un venezolano que se ha dado a conocer en el mundo de la moda por sus confecciones impresionantes y el buen gusto que sale a relucir en cada una de sus piezas. Es diseñador, arquitecto de profesión, miembro del Consejo de Diseñadores de Moda de América y en resumidas cuentas, un artista en su máxima expresión. Santo Domingo Invita les presenta Ángel Sánchez. Bueno Ángel, nos honra con tu presencia por primera vez en Dominicana Moda. Quiero que me cuentes un poquito acerca del concepto de tu colección. Bueno, esta colección la llamo Flores y Satélites. Es como tratar de lograr un balance entre la geometría y la inspiración del arte de Rafael Barrios con la feminidad, los colores de los materiales que tiene mi colección. Siempre he querido tener ese balance. Como arquitecto me gusta trabajar con líneas muy precisas, me gusta la pureza de los cortes, la gráfica que a veces logro con los contrastes en los colores. Y entonces, vamos, le pedía a este gran maestro que es Rafael Barrios que también me diseñara unas piezas que estás viendo, que forman parte integral de mi diseño. Estas medio collares, unos cercillos, que son como pequeñas esculturas que forman la base propiamente de flores y satélites. Sí, bueno, eso noté que en tu colección las líneas, las formas son asimétricas, ¿no? Son cortes muy limpios, muy bien detallados. Pero, ¿cómo es la mujer que inspira a Ángel? ¿Quién es su musa? Mi musa es una mujer muy contemporánea. Me gusta la mujer que es femenina, pero tiene mucha personalidad. Y que no le gusta súper adornarse. Me gusta la mujer que... Vamos, aquí estoy yo y no anda con demasiado frufru. Yo soy de diseñador muy limpio. Quizás hasta con los años me he limpiado aún más, ¿no? Porque pienso que lo bello de la mujer es la mujer en sí misma. No son las cosas que se pongan. Yo ahorita cada vez quito antes que pongo. Creo que mi mujer es clásica en el sentido de que no le gustan las cosas recargadas, estrambóticas. Sexy, pero no le gusta mostrar demasiado. Sí, una sensualidad contenida y contemporánea porque entiende el lenguaje de lo limpio, de lo simple y de lo minimalista. Bien, bueno, tú también has tenido la oportunidad de compartir con la mujer dominicana. La has visto. ¿Cómo nos percibe? ¿Somos vanguardistas, somos modernas, estamos acorde con la moda? Ustedes son muy coquetas. Ustedes son muy coquetas. Yo estaba un poco asustado como iban a aceptar esta colección. Porque la mujer dominicana es una mujer muy coqueta y muy sexy. Entonces yo había venido hace tiempo y con mi colección de trajes de gala, trajes de mucho más impacto. Y esta vez decidí venir con lo que acabo de presentar en Nueva York. Me di cuenta, me estoy dando cuenta de la aceptación que ha tenido esta línea, que es completamente inédita en cuanto a lo limpio. Entonces quiere decir que la dominicana entiende la evolución que la moda ha tenido a través de estos años. La acepta y la quiere usar. Hace sentido que hay una aceptación y un interés en ponerse mi moda aquí. Bueno, también ya entrando en el plano internacional, sabemos que has vestido a grandes celebridades, como Salma Hayek y Balongoria, Sandra Bullock. ¿Cómo se siente tener la confianza de ellas para vestirlas? Lo mismo que siento con la confianza cuando un cliente viene a mi estudio. Yo no diferencio mi cliente. Mi cliente es mi celebridad también. Mi cliente yo la consiento tanto más que las celebridades de Red Carpet. Yo pienso que, claro, a la gente le encanta ver tu vestido en alfombra roja. Pero a mí me encanta ver a mi cliente contento también. Mi conexión con Sandra o con Eva es personal y de la misma manera que trato a mis clientes normales. Es un acto de confianza, un acto de respeto y un acto también de interpretar el gusto y el estilo de mi cliente. Eso mismo lo hice con Sandra, con Eva o con quien me toque vestir. Perfecto. ¿Hay algo en la moda que te gustaría tocar o tratar que no hayas hecho todavía? Muchas cosas. Están en carpeta eso ya. Muchas cosas. Yo estoy siempre inquieto de explorar territorios nuevos en términos de estilo, en términos de nuevas líneas. Ahorita estoy como muy interesado de explorar hasta inclusive moda de hombre, que nunca lo he hecho antes. Siento que nosotros como hombres tenemos poca opción. Ustedes las mujeres se llevan todas las opciones. Y eso es una cosa que posiblemente lo haga pronto. También quiero explorar los accesorios. Por eso que viste esta noche estos elementos, broches, sillos, inclusive broches en la cintura. Y eso con una línea de accesorios siempre es un complemento que transforma un look en algo más. Y lo cambia. Y es una verdadera herramienta de diseño. ¿En qué está trabajando ahora? ¿Cuáles son sus proyectos que vienen ya, que están en carpeta, que se están cocinando, como dicen aquí los dominicanos? Bueno, ya estamos metidos en el diseño de la nueva colección de otoño que presentamos en Nueva York en febrero. Entonces, tú sabes, una colección se toma tres, cuatro meses de trabajo. Terminando la colección esta de primavera, la que acaban ustedes de ver, está también, empezamos ya a trabajar en la próxima. Tengo proyectos también muy interesantes para el próximo año, que tienen que ver con la apertura de mi primera tienda formal, que estoy muy entusiasmado. También tengo el proyecto de la fragancia, que Dios quiera se me dé pronto, la fragancia de Ángel Sánchez. Así que son muchas cosas que estoy motivado a concretar en el 2013. Gracias, Sánchez, por compartir con nosotros este momentito. Sé que está súper complicado de tiempo, pero gracias, de verdad que sí. Tu colección espectacular, como siempre, presiosa. Digna de ti. Gracias, gracias por estar.